Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Emila Abdul y nosotros somos... ¡I Love You! Bueno, tenemos nuevo video esta semana. Esta canción la piden ustedes también, porque nosotros todos nos portamos bonitos. Y espero que ustedes también se porten bonitos. Bueno, espero les guste. Comenten, dejen su me gusta para apoyarnos, porque semana a semana siempre van a tener contenido por y para ustedes, porque todos para ustedes. Quiero que sepan que nosotros no ganamos nada con esto, porque no nos monetizan nada. Simplemente es para entretenerlo semana a semana a ustedes. Así que, nuevo video comienza en... ¡Tres, dos, uno! Sé que te dejaste asumar y de una de pecho me zumbé. Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los dos mil escuchas RBD. Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared. Te he hecho y no se bebé. Mami, tú eres élite, no te me límites. Déjame hacerte lo que me diste y te levites. Dale pa' le escondite, no te me ariques, que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo es súper lo más seguido. Me paso hankando a ver si coincido. Y por fin estoy contigo, ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo. Quiere chingar, pero no quiere na' pijo. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los dos mil escuchas RBD. Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared. Te he hecho y no se bebé. Mami, tú eres élite, no te me límites. Déjame hacerte lo que me diste y te levites. Dale pa' le escondite, no te me ariques, que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo es súper lo más seguido. Me paso hankando a ver si coincido. Ey, y por fin estoy contigo, ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo. Quiere chingar, pero no quiere na' pijo. Ey, pero en confianza me confía. Sé que te dejo te asumar. Y de una despecha me es un bebé. Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Uf. Mami, qué rica tú te vas. Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quiere perreo, toda la noche en la pared. Te he hecho y no se bebé. Mami, tú eres élite, no te me límites. Déjame hacerte lo que amerite y te levites. Dale pa' le escondite, no te me ariques. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paso jangueando a ver si coincido. Ey, y por fin estoy contigo. Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo. Quiere chingar, pero no quiere na' fijo. Ey, pero en confiesa me confiesa. Dice que a nadie le interesa. Piden, yo me porto bonito. Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Friquito, una masa te nota. Le gustan los tríos cuando está en la nota. Si el novio no sirve, dejo, no lo bota. Ey, wow, mami, dime dónde dejo el resumen. Sé que te dejo te asumir. Y de una de pecho me es un bebé. Si quieres, te hago un bebé. Te traigo la plan B. Uh. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo. Toda la noche en la pared. Te he hecho así, no sé, bebé. Mami, tú eres élite. No te me límites. Déjame hacerte lo que amerite y te levite. Dale pa' le escondite. No te me arique. Ey, que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo es súper lo más seguido. Me paso hankando a ver si coincido. Ey, y por fin estoy contigo. Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo. Quiere chingar, pero no quiere na' fijo. Ey, pero en confiesa me confiesa. Dice que a nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa. Ey, pa' que to' el mundo vea la rica que tú estás. Sé que te dejaste a sumar. Y de una de pecho me es un bebé. Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Uh. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los dos mil he escuchado RBD. Y ahora quieres perreo. Toda la noche en la pared. Te he hecho y no se bebé. Mami, tú eres élite. No te me límites. Déjame hacerte lo que amerite y te levite. Dale pa' le escondite. No te me arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo. Dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paso hanteando a ver si coincido. Ey. Y por fin estoy contigo. Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo. Quiere chingar, pero no quiere na' fijo. Ey. Y una de pecho me es un bebé. Si quieres te hago un bebé. Te traigo la plan B. Uh. Mami, qué rica tú te vas. Pa' los dos mil he escuchado RBD. Y ahora quieres perreo. Toda la noche en la pared. Te he hecho y no se bebé. Mami, tú eres élite. No te me límites. Déjame hacerte lo que amerite y te levite. Dale pa' le escondite. No te me arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo. Dame contenido. Ese culo, sube lo más seguido. Me paso janteando a ver si coincido. Ey. Y por fin estoy contigo. Ma' y nuestra bellaquena nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo. Quiere chingar, pero no quiere na' fijo. Ey. 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 Tú no eres bebecita. Tú eres bebezota. Friquita. Friquita una más se te nota. Le gustan los tríos cuando esté en la nota. Si el novio no sirve de una lo bota. Ey. Ey. Lo que te dejo es que te dejo te hace un mes. Ey. Y de una de pecho me es un bebé. Si quieres te hago un bebé. Te traigo la plan B. Uh. Mami. Mami, qué rica tú te va. Mami, qué rica tú te va. Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quiere perreo. Toda la noche en la pared. Te chese no se bebe. Mami, tú eres élite. Ey. No te me limites. Ok. Déjame hacerte lo que amerite y te levite. Dale pa' le escondite. Ey. No te me arique. Ey. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo. Dame contenido. Esa es cool. Te dejo es un mes. Y de una de pecho me es un bebé. Si quieres te hago un bebé. Te traigo la plan B. Uh. Mami, qué rica tú te va. Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quiere perreo. Toda la noche en la pared. Te chese no se bebe. Mami, tú eres élite. Ey. No te me limites. Déjame hacerte lo que amerite y te levite. Dale pa' le escondite. Ey. No te me arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo. Dame contenido. Esa es cool. Lo sube lo más seguido. Me pago hanteando. A ver si coincido. Ey. Y por fin estoy contigo. Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido. Ninguna como tú a mí no ha complacido. Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo. Quiere chingar pero no quiere na' fijo. Ey. Pero en confiesa me confiesa. Dice que nadie le interesa. Pero cuando sale se pone traviesa. Ey. Pa' que to' el mundo vea lo rico que tú estás. Que tú estás. Ey. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto pero por ti me quito. Si tú me lo pides yo me porto bonito. Bueno. Si llegaron hasta acá. Espero les haya gustado. Comenten su pasada favorita. ¿Con quién quieren que baile la próxima semana? Estos pequetrefes. Que los amo mucho. Y bueno. Nos vemos la próxima semana. Acá abajo les dejo el Instagram de Fabricio Garrido. Fabro Garrido. Para que lo sigan. Porque es un crack. Nunca se muestra. Pero lo queremos mucho también. Y nos vemos la próxima semana. Comenten qué canción quieren acá abajo. Chau. Chau.